Aunque el exalcalde Alberto Madero ya fue expulsado del PAN, aún tiene cuentas pendientes que rendir, aseguró el coronador de los panistas del Congreso del Estado, Hernán Salina. Está pendiente con relación a la administración cercana a Alberto Madero, pues son por ahí las cuentas públicas de su administración, parece que son dos cuentas que están pendientes de revisarse y que están dentro de los asuntos legislativos que deberemos desahogar próximamente. ¿Ustedes lo van a revisar con lupa por presumirse? Bueno, igual como revisamos la de cualquier otro municipio, se le va a dar la atención y el estudio profundo de análisis debido para asegurarnos que estos cuentos se dictaminen conforme a derecho.